El titular de la compañía Techint habla poco, pero cuando habla dice cosas bastante apropiadas. Mencionó que el retroceso de la Argentina se debió al avance sistemático del peso del Estado, a la carga tributaria, que básicamente permanece, eso lo agregue yo, no señor Roca, las normas laborales, la fragilidad de la infraestructura, la inseguridad jurídica y la pérdida de la enseñanza. Ah, bueno, y agregó que en la Argentina están pasando cosas importantes y produjo un elogio al presidente Millet, siendo que él había sido elogioso al principio y después, ¿te acordás, Willy, Nachito, que había tomado alguna distancia con alguna crítica, a menos si se había trascendido? Bueno, en su momento dijo, fuimos demasiado optimistas al pensar que esto podría hacerse en el corto plazo. Ayer hizo un planteo muy apropiado respecto del tema del CEPO, que es muy importante, y por supuesto del sesgo importador que tiene Argentina hoy en día, o puesto al revés, del sesgo anti-exportador, ¿no? O sea, los tipos de cambio están para abajo, y las retenciones, y es un obstáculo para un país que necesita exportar como el agua, ¿no es cierto? Y mencionó, por supuesto, la competencia con China. Y acá hay una cuestión importante porque el presidente está amigado con China, ¿no? Él planteó que está pendiente del CEPO y que para traer inversiones masivas, y dijo que con China no se puede competir porque hay una cancha que está completamente inclinada. Y tiene razón, ¿no? Es un problema no solamente argentino, sino un problema mundial, ¿no? Que está frente a lo cual están reaccionando los países europeos y muy especialmente Estados Unidos. Y aquí hay una denominada común entre demócratas y republicanos respecto al problema con China, ¿no? Que me parece que la única cosa en la que están de acuerdo los tipos es justamente en el tema chino. Así que me pareció muy apropiado lo planteado por Roca para prestarle atención sobre toda la cuestión del CEPO. Y, por supuesto, me detuve a leer completo este extenso trabajo publicado ayer por el Portal de la Nación, que se llama La Argentina, ante un cada vez más visible el Ciclo Virtuoso, que incluye observaciones muy importantes que se tenías en cuenta, firmado por este señor Ricardo Maxit, es el apellido. Ricardo Maxit, exacto. Maxit, que es el CEO de un fondo que se llama Galileo. Yo no conocía ni al fondo Galileo ni al CEO Maxit. Un viejo logo de bar de los mercados, Marcelo. Ricardo Maxit. Bueno, entonces tenemos un comentario formulado por un industrial y un comentario formulado por un financista. Y ambos coinciden en la cuestión del CEPO, ¿no? Entonces él comenta, al principio del artículo, voy a detenerme yo un segundo en la cuestión de Trump, voy a agregarle algo al artículo de John Maxit. Dice que la semana pasada hubo un... Tuvo lugar la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde el foco principal de las discusiones no era mi ley. No, era Trump, ¿no es cierto? Dice que el foco central de los presidentes estuvo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de la semana próxima, en las que Trump parece haber recuperado el liderazgo en la intención de voto y el impacto de estas elecciones en la relación de este país con China, se refiere a Estados Unidos, las derivaciones del conflicto entre Israel e Irán y la posibilidad de que el año próximo a la inflación en Estados Unidos continúe elevada, dice el señor Ricardo Maxit, y frene la velocidad en la baja de las tasas, defraudando las expectativas del mercado. En que eso es lo que está pasando ahora, eso es lo que estamos viendo ahora. Bueno, acá yo voy a agregarle algo al artículo del señor Maxit, que es una cosa mía, no de él, ¿no? Hay una enorme preocupación en Estados Unidos por los rasgos que ha mostrado Trump en las últimas semanas y las cosas que han trascendido respecto a sus posturas ideológicas y políticas, ¿no? O sea, Estados Unidos espera un dictador, o cosa por el estilo, ¿no? Un tipo que está extremadamente radicalizado, mucho más que antes, y se ha vuelto además alguien muy, bueno, muy, qué sé yo, casi poco menos que incomprensible, ¿no? Excepto que lo miremos a la luz de la política moderna, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que en los últimos días, hubo hace un par de días este acto que él protagonizó, ya vuelvo a lo del artículo del señor Maxit, ¿no? Allí en el Maison Square Garden, donde planteó comentarios de orden racista, directamente, contra los latinos, contra los hispanos, contra los judíos y contra los puertorriqueños, ¿no? Al punto que un bromista que lo acompañaba dijo que Puerto Rico era una isla de basura, lo cual produjo un escándalo en muchos planos, inclusive hoy Maite nos comentó lo que produjo esto en el plano del mundo artístico. Y yo me acordaba del cajón de Herminio, ¿no? Y tal vez nos equivocamos, si juzgamos, como está haciendo la prensa mundial hoy en día, a este comentario, a estos comentarios de Trump, como un cajón de Herminio, ¿no? Ustedes recuerdan en el año 83, en las elecciones presidenciales, al comienzo de la era democrática de la Argentina, que en el acto famoso de cierre de campaña del peronismo con el candidato Luder y Herminio Iglesias, que era el candidato Avise, prendió fue un cajón, ¿no? Que era la imagen del radicalismo, ¿se acuerdan, no? Sí, sí, claro. Y eso, entre otras cosas, porque no fue lo único, por supuesto, fulminó la campaña del peronismo y fulminó la imagen de Herminio Iglesias y quedó el estereotipo, digamos, el cajón de Herminio, como cuando un político mete la pata y hunde la campaña. Esto que antes era considerado un desastre y tenía resultados, hoy no pasa eso. Ni en Estados Unidos, ni en el mundo. Si hoy se quemara un cajón, alguien quemara un cajón con la imagen de Macri, de Cristina, o de Milley, no pasaría nada. Están quemando cajones todos los días, prácticamente. Entonces, si miramos a Trump desde el punto de vista de la observación, digamos, clásica, que por lo menos yo tengo, uno dirá, chica, la realidad de este tipo está cada día más loco, está cada día más racista, cada día dice más barbaridades, cada día se muestra más dictatorial, más autocrático. Hoy hay un artículo en Clarín de Federico Fink, que está en Extraordinario, Federico es un argentino que es historiador y trabaja en la Universidad de Estados Unidos, que directamente lo compara y lo califica nazi, directamente, ¿no? Pero a la inversa de lo que todos pensamos desde un punto de vista, digamos, clásico, lo que suponemos que puede perjudicar a un candidato, eventualmente nos viene beneficiando. Porque finalmente sus votantes aspiran a un líder que tenga estos planteos tan esquizofrénicos, tan disparatados, tan peligrosos para la democracia norteamericana y el orden de cosas a nivel mundial. Ayer la BBC publicó un informe, por ejemplo, sobre cómo se alteraría el orden internacional con un Trump enardecido, ¿no? O sea, que los peligros que significa Donald Trump para el mundo son visibles, excepto para sus votantes, ¿no? Si hoy miramos la última encuesta publicada por CNN en los siete estados en los que se define la elección, en los siete va ganando Trump. en los siete por nada, por cero coma, cero coma, uno, uno y pico, ¿no? O sea, que hoy Cámara Harris podría ganar el voto popular y perder, como en la guerra, en el colegio electoral. Dicho esto, tenemos que entender que los cajones de Herminio de hoy en día, lejos de destruir una campaña, la consolidan. Así de loco está el mundo. Vuelvo al artículo del señor Ricardo Maxit que ha puesto el foco obviamente en que el tema central justamente en la reunión del Fondo y del Banco Mundial no era Argentina, sino que era justamente las derivaciones de un gobierno de Donald Trump, sobre todo en el plano de la economía norteamericana, que también tiene, esto lo agrego yo, un gran malentendido, ¿no? Todo el mundo dice que la economía americana está como el culo, un desastre, que es una catástrofe y eso no es verdad. Eso no es cierto. Pero es muy interesante ver cómo las supuestas verdades se sobreponen a la realidad. Entonces, vos difundís durante un año entero que la economía americana es un desastre y que la inflación esté elevadísima y vos miras los números y ocurre lo contrario. Pero no hay ninguna forma de convencer a la gente que está creída que la inflación está subiendo de que el rigor de verdad está bajando. es una batalla perdida porque resulta que lo verosímil hoy en día es mucho más relevante que lo verdadero. Cuando el señor Maxi se ocupa del tema argentino dice, bueno, ¿y la Argentina? Bueno, dice, a ver, el otorgamiento de un premio menor de la publicación Latin Finance al ministro de Economía Luis Caputo, una presentación con inversores también del ministro organizada por Santander en el segundo subsuelo de un hotel y eventos varios como uno en Berkeley que es un banco británico donde estos mismos inversores pidieron escuchar en rigor de verdad a Luis Ebedú que es el tipo que está a cargo de la Argentina en el Fondo Monetario dejó muy poco para destacar. O sea que el señor Ricardo Maxi pone las cosas en su lugar. El mundo está discutiendo a Trump, no a Caputo. ¿No es cierto? Bueno, y después dice que es cierto que hay una gran admiración en el mundo financiero por el grado de ajuste fiscal y el compromiso asumido por este gobierno, el de Milley, en este sentido, al que se reconoce como una piedra basal del programa y está convirtiendo a Milley en el mejor secretario de Hacienda de la historia argentina, lo que no es poco. Y me parece interesantísima la mirada de ver a Milley como un secretario de Hacienda, como un tipo que está básicamente controlando el gasto. Y por supuesto él dice que el equilibrio fiscal es crítico en la lucha contra la inflación, cosa que por supuesto toda la gente de Seria comparte. ¿Podrá o no gustar el estilo de Milley con sus exabruptos y malos modos, pero se percibe que está haciendo lo que hay que hacer? Yo acá hago un pequeño comentario adicional que es que el tema de los modos no es, como decíamos, una cuestión solo de modos. Los modos, bueno, hay modos y modos. Yo prefiero otros modos como el señor Maxi también prefiere otros modos, pero acá no estamos en un problema de modos, estamos en un problema de fondo, que es esta dicotomía que cada vez observamos más en la Argentina de una tensión entre los valores republicanos y la economía de mercado. Bueno, si vuelvo al artículo del señor Maxi, dice, se observa con cierta perplejidad como Cristina Kirchner parece estar jugando para Milley al obturar con su sempiterna presencia cualquier renovación del partido justicialista. Bueno, y dice que la inflación, y tiene razón por supuesto aquí también, es el primer ingrediente de cualquier receta que pretenda reducir el nivel de pobreza que hoy es muy alto, dice el señor Maxi. Cuando el Pepe Mujica dijo esto, le dijeron de todo, ¿no? Bueno, pero es verdad. Bueno, como contracara, luego de estos elogios que hace Ricardo Maxi, dice, hay varias cosas que preocupan y acá me quiero detener. El primero que preocupa ya no es Willy, según este hombre, los vencimientos de deuda del 2025, sino en el 2026. Claro, claro, bueno. Bueno, es como que a la Argentina siempre el arco se le coge para adelante, ¿no? naturalmente. Y sugiere, sugiere que la necesidad de reestructurar la deuda, ¿no es cierto?, negociando un nuevo perfil de vencimientos. Punto número uno. Punto número dos. Dice que tampoco deja muy tranquilos a los inversores el tema del cepo cambiario y esto conecta por supuesto con lo dicho ayer por Pablo Roca. De nuevo, dice Maxi, críticas a Caputo y su gente o bien porque no se levanta o porque siguen dilapidando dólares vía el dólar Blen lo que aborta la recuperación. Y es central cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario que permita acumular reservas y afrontar escuchar esto que es muy importante el levantamiento del cepo con una devaluación controlada. Acá uno empieza a entender si tomamos como válido el comentario de señor Maxi las razones por las cuales entre otras no se levanta el cepo que es por temor a que el asunto se descontrole desde el punto de vista cambiario que ocurra una devaluación. Por eso él plantea ojo hay que empezar una devaluación controlada porque por supuesto subraya el problema de la sobrevaloración del peso. Y sobre todo el tsunami de deuda en pesos que tiene Argentina que hay que ir tirándolo cada vez a más largo plazo. Eso es lo que va a evitar eventualmente una presión fuera de control. Él dice con toda razón que el gobierno tiene razón por eso el artículo es tan equilibrado. cuando se queja del tratamiento que recibe el Fondo Monetario en la época de Massa que le dijeron cualquier cosa y el que recibe hoy en día la Argentina. Subraya como positivo por supuesto la baja en riesgo del país y el aumento de los impuestos bancarios en dólares por supuesto y hay un punto en donde me parece que se produce una combinación de todo lo que él plantea cuando él al final del artículo dice que el tipo de cambio está muy apreciado y las reservas siendo muy escasas y acá es donde conecta con Trump aunque aún contra la opinión local de que un triunfo de Trump no se lo daría en una discusión con el Fondo Monetario si eso sucediera bien podría tener consecuencias disruptivas en los mercados internacionales comenzando por un dólar que podría tomar inusitada fortaleza y un peso nuestro tan apreciado como el actual bien podría ser una víctima de las circunstancias yo personalmente si fuese Luis Caputo agarraría este artículo lo pondría en una carpeta y seguiría este razonamiento todos los días porque acá estamos viendo una combinación compleja que él está planteando en un contexto por supuesto de elogioso al manejo económico del gobierno de la apreciación del tipo de cambio del peso argentino contra el dólar y lo que podría ocurrir con un Trump super proteccionista y lanzado una carrera política disparatada y esto podría tener dice el señor Maxit consecuencias para la economía argentina por eso sugiere que ojo con la seguridad del CEPO controlen eso dijo con una devaluación controlada me parece un artículo muy interesante muy equilibrado muy profesional profesional digamos para tener muy en cuenta de parte del señor Ricardo Maxit publicado ayer a la tarde en el portal del diario La Nación